Los republicanos en la Cámara de Representantes están pidiendo que haya una investigación especial, que se designe una persona especialmente para que se haga la investigación sobre la operación Rápido y Furioso. Hay una serie de documentos que aparecieron y que fueron filtrados a la prensa, en los cuales se estaría vinculando al secretario de Justicia Eric Holder, y en los que se sugería que posiblemente Holder sabía de la operación mucho antes de su testimonio, ante el Congreso, en el cual insistió que él no tenía conocimiento de esta operación, en la cual enviaron armas hacia México y se perdieron, se salió de control la operación que pretendía buscar las armas ilegales y desmantelar redes de venta de armas ilegales en México. Sin embargo, también aparecieron documentos en los cuales se habla de una segunda operación, o tal vez sería una primera operación, operación Wide Receiver, que es receptor abierto, y esta operación se habría gestado incluso en el 2006, durante el gobierno del expresidente George W. Bush, en el cual también se hicieron el mismo operativo con otro tipo de armas desde la oficina de Tucson. Uno de los asuntos que pudiera entonces dar a entender que esta agencia, la Administración de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, habría estado realizando este tipo de operaciones mucho antes, y los republicanos habían estado criticando al gobierno del presidente Barack Obama por haber permitido que se diera una operación en este sentido. Ahora, con esta segunda operación, que se realizó entre el 2006 y 2007, pudiera aparecer más un trabajo de la agencia que venía desarrollando esto por varios años. Sin embargo, el Departamento de Justicia dice que ya viene investigando la operación rápido y furioso, aunque todavía no han aparecido ninguna conclusión al respecto. Diana Molinares, CNN, Washington.